En esta clase vamos a ver algo que se usa bastante, que es agregar nueva información de tipo vectorial, ya sea puntos, líneas o polígonos. Acabo de ejecutar QGIS y aquí me ofrece mis proyectos más recientes, por si quiero volver a cargarlos. De hecho, vamos a seguir trabajando con la última clase que habíamos cargado el raster, la imagen raster. Le damos doble clic y aquí está leyendo aquí abajo el formato y aquí vemos ya nuestra imagen. Vamos a crear una capa nueva, una capa vectorial, que en este caso podría ser, por ejemplo, ya que tenemos este raster y quisiéramos crear una capa que fuera la capa de bosques. Podría ser que nosotros necesitáramos una capa que cubriera todos los bosques de estas zonas verdes, porque, por ejemplo, queremos saber cuánta área cubren. Entonces, como esto el raster no nos lo ofrece, vamos a crear una capa nueva que se llame, por ejemplo, bosques. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a crear capa, nueva capa de archivo shape. También podemos hacer control mayúscula N para abreviar. Una vez esto nos dice nueva capa vectorial y que si queremos crear un punto, una línea o un polígono. En este caso vamos a crear un polígono. Bueno, el sistema de coordenadas ahora lo dejaremos por defecto y nos pregunta un nuevo atributo. Esto no es el nombre de la capa todavía. Esto es la base de datos, el nombre de la columna donde van a incluirse la información. Como veis ya tiene uno que por defecto es un identificador, pero nosotros vamos a ponerle otro tipo de información, como por ejemplo, tipo, que es de texto, anchura 50, me parece excesivo, podemos poner 30. Y, por ejemplo, tipo, pues sería el tipo de bosque que es si lo supiéramos. Aquí es difícil ahora saberlo, pero si yo trabajo en la zona, pues puedo ir a campo y verificar. Ya tengo una columna nueva, imaginaros, que será de nombre tipo, será string, o sea, de texto, y tendrá una anchura de 30. También podemos añadir el área, como os decía, en este caso sí va a ser un número decimal, una anchura de 20, no creo que haga falta. Si estamos hablando de kilómetros cuadrados, yo creo que con 6 dígitos será más que suficiente. Y lo añadimos a la lista, perdón, sí, y así podemos ir agregando atributos en función de lo que nosotros queramos. Esto lo podemos editar luego y añadir nueva información de ser necesario. Le damos a aceptar y ahora, ahora sí, nos está preguntando cómo queremos guardar esta capa. Yo sugiero que tengáis alguna carpeta para este curso y lo vayáis guardando ahí. Aquí introducimos ya, una vez seleccionada la carpeta, el nombre de la capa y será de tipo shape. Le damos a guardar y ya lo tenemos agregado, como veis aquí, bosques, ya se ha puesto arriba. De color verde, casualmente, no tiene por qué quedar así. Yo le he dado a estilo y podríamos seleccionar otro tipo de verde. Incluso si una vez introducido los caracteres de tipo, que podemos ver la tabla, si le damos a botón derecho, abrir tabla de atributos, veréis que está el tipo y el área, que son las dos características o las dos tipos de informaciones que yo le he introducido. Ahora, por cada polígono que yo genere, se me irá añadiendo una fila nueva aquí. Y es lo que vamos a hacer. Aquí hay una serie de información, apretando el botón derecho, y una de ellas es conmutar edición. Eso quiere decir que la capa se va a activar para poder ser editada. Creo que también a partir de capa, conmutar edición, como veis ahora aparece un pequeño lápiz dentro del color. Y esto ya me va a activar toda una serie de herramientas aquí arriba, donde yo voy a poder digitalizar los polígonos. Concretamente, voy a clicar este que pone añadir objeto espacial. Y una mira me aparece. Me voy a acercar más y, por ejemplo, voy a digitalizar este polígono. Con un clic voy a poder ir digitalizando. No estoy siendo muy preciso, porque no me quiero alargar mucho. También depende de la escala a la que lo queráis. Ya nosotros estamos en una escala de 1.500. Y depende de a qué escala queráis vosotros que salga el mapa, pues vais a necesitar más precisión o menos. Estoy terminando. Le damos, para finalizar, doble clic. Perdón. Sí, botón derecho, perdón. Para finalizar, botón derecho. Y se me abre la información para añadirle. Este es el primer polígono. El tipo podría ser pino. Me lo estoy inventando. Y el área la vamos a dejar vacía porque vamos a utilizar esto más adelante para calcularla automáticamente con el geoprocesamiento. Le daríamos a aceptar y tenemos una capa donde, si clico la información, veo que es tipo pino y todavía no he calculado el área porque lo voy a hacer más adelante de forma automática. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el GIS. Que puedo automatizar ciertos procesos. Ahora vamos a terminar la edición. Obviamente, bueno, debería seguir digitalizando todo el resto de bosques. Si veo la tabla de atributos, aquí vemos ya una fila nueva añadida con este polígono que acabo de crear. Para terminar la edición, vamos a este lápiz y es conmutar edición o botón derecho, conmutar edición. Me pregunta si quiero guardar lo que he hecho. Le digo que sí. Y ya he creado un polígono. Lo mismo sería si quiero crear puntos o líneas. Sería el mismo proceso. Solo que en el momento en que yo voy a crear, aquí le introduzco que sea una línea o un punto. Entonces, las herramientas de edición, aquí en lugar de ser un polígono, será una línea o para el caso del punto, lo mismo. Sobre todo, guardamos. Le damos a guardar el proyecto para que no pasen cosas raras y perdamos lo que hemos hecho. Esto es muy importante. Yo diría que cada dos minutos, después de haber hecho algo, estar apretando aquí no requiere mayor esfuerzo. O incluso podríamos usar CTRL-G para ir más rápido. Pero sobre todo guardar para que no pasen cosas desagradables y perdamos lo que hemos hecho. Y esto sería crear una capa vectorial, en este caso un polígono.